Usuarios de redes sociales hicieron de las suyas con los famosos en cada entrega de premios, las redes sociales se convierten en protagonistas gracias a las ocurrencias de sus usuarios. En medio de críticas, imágenes y comentarios, los memes salen a la luz para alegrar la noche de aquellos que siguen el minuto a minuto de la ceremonia. Punto. Los Oscar no son la excepción, y en esta nota te compartimos algunas de las comparaciones más divertidas de la velada. ¡Gracias!